El plan de Gordon Gordon descansaba en una vía muerta A veces Pensaba Es muy agotador ser una locomotora tan grande y magnífica, pero hay que guardar las apariencias Hola, holgazán Sirvo Henry ¡Qué atrevido! Resopló Gordon A Henry se le subieron los humos a la cabeza ¿Cómo me va a hablar así a mí? ¡A mí, que nunca tuve un accidente! ¿Los silbatos que se traban y las válvulas de seguridad que estallan no son accidentes? Preguntó Percy inocentemente De ninguna manera Por favor, eso le puede pasar a cualquier locomotora Pero descarrilar como Henry, ¿qué me dices? ¿Eso está bien? ¿Se puede aceptar algo así? Luego llegó la hora de que Henry llevara el expreso Gordon lo observaba mientras Henry se preparaba ¡Ten cuidado, Henry! Hoy no llevas el pez volador ¡Trata de mantenerte en las vías! Henry partió con un soplido Y Gordon bostezó y se fue a dormir Pero no pudo descansar mucho tiempo ¡Arriba, Gordon! Le dijo su maquinista ¡Está por llegar un tren especial y tenemos que arrastrarlo! ¿Es de pasajeros o de carga? ¡De carga! Dijo el maquinista ¿De carga? Exclamó Gordon ¡Va! Gordon no tenía fuego suficiente para arrancar Y Edward tuvo que empujarlo hasta la plataforma giratoria Para que quedara en la dirección correcta ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! Gruñó Gordon ¡Oh, vamos! ¡No seas tonto! Resopló Edward Finalmente, Gordon estuvo en la plataforma giratoria Con el movimiento se había avivado el fuego Que ahora ardía con fuerza Y se estaba formando vapor Gordon estaba de muy mal humor Y no prestaba atención a lo que estaba haciendo Esperó hasta que la plataforma dio media vuelta ¡Ya verán! Silbó Avanzó lentamente para frenar la plataforma Pero no pudo detenerse Y se cayó en un gran charco ¡Oh! Silbó ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! ¡No hay forma! Le respondieron el maquinista y el fogonero Estás atascado, locomotora grande y tonta ¿No entiendes? Llamaron al inspector Gordo ¿Así que Gordon no quería llevar el tren especial Y se cayó en un charco? ¿Cómo? ¿El tren especial está esperando? Pídale a Edward que lo lleve por favor ¿Con Gordon? ¡Ah! Déjelo donde está Ahora no tenemos tiempo para pensar en él Del otro lado del charco Había unos niños que estaban conversando Miren, qué tonto que parece Jamás lo sacarán de allí Y comenzaron a cantar Gordon el tonto cayó en un charco Se hundió en un charco Quedó en un charco Gordon el tonto cayó en un charco Y allí se quedará Gordon se quedó en el charco todo el día Dios mío Pensó Jamás saldré de aquí Pero esa misma noche levantaron a Gordon Y armaron un camino con durmientes debajo de sus ruedas Para sacarlo del lodo Y ataron cuerdas muy fuertes en la parte trasera Y James y Henry jalaron con fuerza Hasta que Gordon estuvo en un lugar seguro Más tarde Gordon regresó arrastrándose a su casa Estaba triste Pero había aprendido la lección Todos los niños se quedaron